Encontramos con la señora Rosa Elcorro Barruti, nos va a dar un informe semanal de las integraciones personales del Serenazgo Municipal. Buenos días, gracias por tu atención Marlos. El día 15 de agosto, por ejemplo, hemos tenido auxilio prestado a una persona herida de bala a las 6 y 30 de la tarde aproximadamente. Cuando conduciendo su vehículo de servicio público ha sido interceptado, bueno, como pasajero a bordo, un sujeto ha tratado de asaltarlo, llevarse su vehículo. El señor haciendo una maniobra ha chocado, ha impactado con otro vehículo, lo que no ha permitido que se lleven su herramienta de trabajo. Y bueno, por esa actitud los delincuentes le han disparado y nosotros de inmediato nos hemos constituido al lugar y encontrando a la persona herida, tanto como a su pasajero, también una señorita, y de inmediato fue conducido al hospital. Hemos también estado en un asalto o robo y robo a una señorita en Asovicen, en hora de la tarde de un mototaxi, la han bajado un delincuente y se ha llevado su pertenencia. Le cuento también a este accidente que nos da a conocer, las cámaras de seguridad también captaron imágenes de este trágico accidente que dejó a una persona muerta frente a grifos de Rapsol. Sí, ahí tenemos un video en el cual la cámara que se encontraba en ese momento haciendo su tour como le corresponde, alcanza a visualizar cómo la Vinivan se impacta con el trailer que estaba saliendo y estaba agarrando prácticamente a la vía y la Vinivan pierde, parece ser, un poco el control y se impacta. Ahí estamos dándole un video para que ustedes puedan apreciar qué es lo que ocurrió en ese momento. Claro, en cuanto también a este asalto en Asovicen a una mujer, ¿todas de la cámara de seguridad han captado algo? Bueno, ahí no se percibe porque en el lugar parece ser que la señora indica de haber sido víctima del robo, no se visualiza ese hecho. Bien, bien, señora. Entonces, ¿cuál serían los números telefónicos de serenazgo para cualquier emergencia a la población? Bueno, 377-1872 es el número de serenazgo y hacerle una invocación a toda la población que cuando realicen alguna fiesta en su domicilio respeten el horario del equipo de sonido porque tenemos innumerables llamadas de los vecinos que no les permite descansar los días sábado, los días domingo porque se están pasando de la hora permitida, ¿no? Y bueno, hay que ser un poco moderados porque tenemos que respetar a los ciudadanos, tenemos que respetar a nuestro vecino para que no pueda haber inconvenientes.